En un vuelo entro sola Sin que no tengo salida Pareciera que nadie me quiera ayudar De repente yo siento Una mano en el hombro Una voz impasible Y Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todo se dé Te amo antes que el mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza No te voy a dejar Ah, 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 ah Ah, 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 ah No me encuentro sola Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiera ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz impasible Y Jesús que me dice No te voy a dejar No te voy a dejar Aunque todo se dé No te voy a dejar Te amo antes que el mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino, mirarás la bonanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!